Hay dos tipos de grupos que te permite crear WhatsApp y que ahora te voy a explicar cuáles son las funciones que tienen. Por un lado están los llamados listas de difusión, que estoy señalando a continuación y que se distinguen por tener este ícono. Estas listas las puedes crear dando clic en el menú que está en la parte superior derecha, que se distingue con los tres puntitos, y seleccionando la opción Nueva difusión. Una vez que das clic en Nueva difusión, tienes que seleccionar los contactos que vas a utilizar y posteriormente habrá creado tu grupo. Te da también la opción de ponerle un nombre, que puede ser el nombre que tú decidas. Con la particularidad de que aquí no puedes colocar una imagen como si puedes hacerlo en los grupos para distinguirlo. Pero tienen un ícono muy distintivo que es este que te muestro. ¿Qué pasa con las listas de difusión? Bueno, por medio de estas listas tú envías mensajes, particularmente el mismo mensaje a todos los contactos que selecciones. Y a estos contactos les va a llegar este mensaje, pero les va a llegar en la conversación personal que tienes con cada uno. Ellos no van a poder responderte por medio de esta lista, sino te van a responder por medio de la conversación personal que tienes. Esto te sirve para hacer llegar la misma información a muchos contactos sin la necesidad de que tengas que crear un grupo. Por otro lado están los grupos, como tal de WhatsApp, que explicamos en otro video, que puedes encontrar en esta misma lista. Pero hoy te quiero mostrar la particularidad que tiene este grupo para seleccionar quién puede enviar mensajes. Este es un grupo que yo tengo de una clase llamada Introducción al Derecho Electoral. Selecciono la parte superior y en este menú selecciono la opción Ajustes de Grupo. Y una vez que estoy allí, selecciono la opción Enviar Mensajes. Y aquí pongo que sólo los administradores pueden enviar mensaje. O también puedo poner que sean todos los participantes. Cuando pones que sólo los administradores al grupo, le va a llegar un mensaje en donde dice que los administradores únicamente pueden enviar mensajes. Es decir, que solamente tú y las personas que designas como administradores pueden enviar. Esto es muy similar a una lista de difusión porque permite que las otras personas no respondan y permite que le envíes mucha información o el mismo mensaje a toda la gente que tú decidas. ¿Cuál es la desventaja de esto? Bueno, que no permite la interacción con los contactos que están en este grupo y que si tienen algunas dudas, no van a poder responderla o no van a poder plantear las dudas por este grupo. Se sugiere que cuando quieras solamente enviar indicaciones, envíes la información y selecciones que únicamente los administradores del grupo envíen la conversación, mantengan, perdón, dicho, el envío de mensajes de la conversación. Y en la sección de Todos los participantes, des clic cuando quieras abrir el espacio para dudas o indicaciones o entrega de trabajos.